La mesa directiva del Senado de la República recibió la terna con los nombres propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, así lo informó el presidente del Senado de la República, Martí Bates Guadarrama, en su cuenta de Twitter arroba Martí Bates, donde precisó que la terna está conformada por Juan Luis Alcántara Carranca, Celia Maya García y Loreta Ortiza HLF, propuestos para cubrir la vacante del ministro José Ramón Cosío Díaz. Puedes leer, Ebrard inicia acciones de política exterior del nuevo gobierno, ya llegó a la mesa directiva del Senado la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para el nombramiento de un nuevo ministro o nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escribió el legislador de Morena en la red social. El senador publicó una imagen del documento fechado la víspera y recibido por Valentín Martínez Garza, titular de la unidad de enlace legislativo de la Subsecretaría de Gobierno del Senado. De acuerdo con el oficio, la comunicación original está suscrita por el Ejecutivo Federal, conforme sus facultades constitucionales, y contiene los datos curriculares de los tres postulados. Punto. Entérate, Videgaray se despide de la SRE, asegura que Ebrard será un gran canciller a sí mismo. El documento está firmado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario de Gobierno, Zoe Robledo Aburto, y el Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Juan Carlos Reyes García. ¡Suscríbete al canal!